Oración, Dios me conoce. Querido Dios, me conoces de pies a cabeza. Sabes a dónde voy y cómo voy a crecer. Sabes cada cabello que crece en mi cabeza. Y sabes cada palabra que he dicho. No hay lugar al que haya ido donde no hayas estado. No hay nada que haya hecho que no sepas cuándo. Antes de que yo naciera, sabías quién sería. Querido Dios, te agradezco por conocerme. Amén. 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 Gracias por ver el video.